¿Qué tal? ¿Siente que fue justo este resultado? La verdad no, creo que merecíamos definitivamente ganar este partido, nos hemos venido preparando para esto, pero creo que el último CES nos complicó demasiado y bueno, aunque sea nos llevamos un punto. ¿Qué es la mejora en el campo de juego al ganar el tercer y cuarto CES? ¿Qué sientes que le faltó en el quinto CES a la UCB? No sé, creo que nos confiamos mucho, hubieron errores tontos, empezando desde la recepción, el armado y la definición, el equipo contrario, me parece que en el último CES bloqueó bastante bien, no apoyamos, entonces esos errores se vieron en ese CES y por eso el resultado fue eso. A pesar que no se ganó, se sumó un punto que ayuda mucho en el acumulado de la tabla de posición. Claro, definitivamente la idea era ganarnos los tres puntos y bueno, esforzando el quinto CES queríamos llevarnos los dos ahora, aunque sea nos ayuda, ahora tenemos que ver simplemente cómo estamos en la tabla y seguir trabajando para estos dos partidos importantes que se nos vienen. La regata Lima es un rival directo, ¿qué se le puede decir al equipo con el que vamos a enfrentar? Es un equipo al cual ya le hemos ganado anteriormente, pero definitivamente no debemos confiarnos, debemos entrenar estos días para ese partido que es importante y llevarnos los tres puntos. un mensaje al hincha de la UCED para que siga acompañando al equipo cada vez que juega a la universidad. Bueno, para nosotros es muy importante que hinchas de la Bahía que estén aquí presentes en todos los partidos, bueno, los invitamos también a que vengan. La programación está en las redes sociales, ahí los pueden ver y bueno, esperamos contar con su apoyo siempre.